Música Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber, sí Música Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Y nunca estuvo con volver, hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime, dime qué pasó, dime, qué te desencantó Dime qué pasó Música Música Y me ha dejado tan solo De la camisa un montón Cariño no me desprecies, que muero del corazón Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime, dime mami lo que te desencantó, dime mami lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te desencantó, qué quiero saber, qué es lo que te desencantó Dime mami lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó, qué es lo que te desencantó Dime qué es lo que te desencantó, qué es lo que no teuren Dime que pasó Dime mami lo que te desencantó Dime que pasó Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad al día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma maldito amor a distancia Mientras sufre a tu ausencia con mi soledad y mil penas Tu de mi ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Desde que me dejaste Aún me cuesta aceptar Creer que jugarás conmigo Me ignorabas Te alejabas Frente a tus amigos Me has dejado Tan vacío Triste y malherido Pero ya verás Que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufre a tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mil ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuento Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Creíste que después de ti Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Creíste ser doña y señora De todo lo mío Que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Que era un imbécil Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Que lo borró Un borrador de amos Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida De dolor Me superó un guadil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con un borrador de amor Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida Del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Me enamoré de tu boca Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tus ojos Ay, que me enamoré de tus besos Ay, 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 ay Me enamoré de tus huesos Que chocan con los míos Cuando nos abrazamos Me enamoré de tu boca Que me indulza la vida Cuando nos besamos Me enamoré de tu pelo Negro como la noche Dentro de mis manos Me enamoré de tu cuerpo Que me quemas y te toco Estoy desesperado Me enamoré Me enamoré De tu boca y tu sonrisa Me enamoré Me enamoré De tu cuerpo al andar Me enamoré De tu boca y tu sonrisa Me enamoré De tu cuerpo al andar Me enamoré de tu boca Ay, ay, ay Me enamoré de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoré de tus ojos Ay, ay, ay Que me enamoré de tus besos Ay, ay, ay Ay, mamá La bella Me encanta esa vaina, me encanta Dame La gloria no mata, pero modifica Me enamoro de tu esencia, de tu amor y tu paciencia Y aceptarme como soy Porque he borrado las minas, mi soledad, mi caudadina Que había sufrido hasta hoy Me enamoran las mañanas, cuando me dices que me amas Con voz de ternura y calma Tu perfume me cautiva, tu amor me aleja la vida Y ves dentro de mi alma Me enamoro, me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro, me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro de tu boca Me enamoro de tus ojos ¡Ay, que me enamoro de tus besos! Me enamoro de tu boca, me enamoro de tu cuerpo Me enamoro de tus ojos, ay que me enamoro de tus besos Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos que te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Oh my God Me encanta esa baila, me encanta Yo te regalaba todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, pero tú que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi corazón Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Pero tú que me has dado, pero tú No me ves que estoy muriendo, no me has dado, no me puedo controlar Siento temor, de que te vaya a perder Ay corazón, porque tú me haces llorar Porque tú me haces gritar, si yo muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Yo no sé lo que me hiciste Ay corazón, que no te puedo olvidar Mi dulce amor, a donde quiera te pienso Ay corazón, es un amor tan extraño Me da calor, si durmiendo yo te sueño Cuando despierto te veo, creo que tú estás ahí Ay corazón, porque tú me haces llorar Ay corazón, porque tú me haces gritar Ay corazón, porque tú me haces gritar Navidad mía se acaba Se va muriendo, que ya no sé ni quién soy Ay qué problema, estoy flotando en el aire Todo se me olvida, no me puedo concentrar Con ninguna otra mujer, porque no son como tú Eso es amor, porque no son como tú Ay corazón, porque tú me haces llorar Ay corazón, porque tú me haces gritar Ay corazón, porque tú me haces llorar venir Ay corazón, porque tú me haces plenario Amén 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 ¡Gracias! Estuvo allí, ¿eh? Yo no sé lo que me hiciste Ay, corazón, que no te puedo olvidar Mi dulce amor, a donde quieras te pienso Ay, corazón, es un amor tan extraño Me da calor, si durmiendo yo te sueño Cuando desperto te veo, creo que tú estés ahí Ay, corazón, porque tú me haces llorar Ay, corazón, porque tú me haces gritar Ay, corazón, porque tú me haces llorar La vida mía se acaba Se va muriendo, que ya no sé de quién soy Ay, qué problema, estoy trocando en el aire Todo se me olvida, no me puedo concentrar Ando buscando la forma de estar junto a ti De poder decirte a la cara Lo que eres para mí Algo que es inexplicable y no logro entender Todo empezó como un juego Y terminó en clase Desde entonces yo no puedo olvidar Lo que sucedió en aquel lugar Hoy mi corazón necesita verla Poderle explicar Que quiero tenerla Que quiero tenerla Volver a descubrirla Necesito verla Mi cuerpo la lleva Que quiero tenerla Tenerla aquí en mi cama Cuánta tristeza Embarca mi vida No puedo vivir sin ti No puedo más Su carita de mi mente No la puedo sacar Dulce e inocente Y a la vez tan natural Gran confusión de la vida Con ella vivir Me envolvió en sus momentos Figiendo su sentir Desde entonces yo no puedo olvidar Lo que sucedió en aquel lugar Hoy mi corazón necesita verla Volverle explicar Que quiero tenerla Volver a descubrirla Necesito verla Mi cuerpo la llama Que quiero tenerla Que quiero tenerla Tenerla aquí en mi cama No me confunda Una vecina que se mudó al frente Vino a mi casa diciendo que tiene Un equipo que con ella no enciende Que por favor vaya a ver Llego a su casa Llego a su casa a mirar Que sucede Que ella me dice El equipo es esta No se que tiene conmigo Me enciende Pero yo se que este si me lo prende Me dice Hago un café que prefiere Y en la nevera también tengo leche Diga un café por favor Bien caliente Que se lo cuela Pero ella quiere también Que se lo cuela Que se lo cuela Que se lo cuela Que se lo cuela El paquete de café Que se lo cuela Que se lo cuela Que se lo cuela Y quiere también aire por el paquete Que se lo cuele, que se lo cuele El paquete de café que se lo cuele Que se lo cuele, que se lo cuele El paquete de café que se lo cuele No entiendo la vecina Yo sé, Anthony Yo sé, Anthony Cuando ella llega ya todo está listo Pero me dice, déme un segundito Porque ahora yo estoy sintiendo frito Al otro día en la noche ella vuelve Me dice, yo sé que usted me da suerte Para la cena si usted lo prefiere Quiero que usted me cocine filete Filete, filete Para la cena ella quiere filete Filete, filete Para la cena ella quiere filete Ella quiere que yo el equipo arregle Y quiere también que le cuele el paquete Ella quiere que yo el equipo arregle Y quiere también que le cuele el paquete Que se lo cuele, que se lo cuele El paquete de café que se lo cuele Filete, filete Filete, filete Para la cena ella quiere filete Hey, anoche me soñé contigo Yo ya amanecí en ti pensando Que éramos más que amigos Y esa vaina me estaba agotando Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás, mami, dónde estás Que al final tú me deseas Yo quiero tenerte una vez más Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás, mami, dónde 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 estás Que al final tú me deseas Dime dónde estás, mami, dónde estás Dime dónde estás, mami, dónde estás Dime dónde estás, mami, dónde estás, mami, dónde estás